¡Suscríbete al canal! Ahí estaba la cacete y fijaros que bien con ese bodyfame, que bien se va, ¿no? Luego, bueno, aquí estaba otra vez la cacete con ese sombrero, ¿vale? Que acaba marcando el 0-2 Pero, ¿os fijáis el lag que hay? ¡Oh, es odioso jugar así! ¡Madre mía! Esto, fijaros, esta jugada, Dios, me dio una rabia Me dio una rabia, hubiera sido seguramente el mejor gol que he metido Por más que nada, porque, ¡buah, fijaros la rabona! Un disparo de rabona desde fuera del área con Lucas Que siempre he dicho que para mí es el mejor lanzador de rabonas, ¿no? Y bueno, pues no entra, ¿no? Pero bueno, ahora aquí el rival cometemos un fallo defensivo bastante grande El rebotillo y el gol 1-2 ¡Uf! Necesitamos un punto, ¿eh? Vamos por delante todo el rato Ya veis ahora el penalti Pero ahora nuestro rival se iba Nos metía el 3-2 Y nos ponía los huevillos de corbata Así es que, bueno, en el 90 ya Solucionado con este penalti Acabamos ganando 2-4 Y subimos Nos quedamos a un puntito de ganar el título, ¿vale? Pero aún y todo 11.691 monedazas Que nos iban a venir genial, ¿vale? 5 ganados 3 empatados Y 2 perdidos Hemos sufrido un poquito, ¿eh? Hasta el final Bueno Conseguimos el ascenso Cuarta división, chicos ¿Qué pasará? Bueno Vamos a ver, vamos a ver Se complica el tema Se complica o me lo complico, ¿no? Como queráis Eso ya lo he dicho muchas veces Pero lo que sí que os digo Es que con ese dinero Que tenemos ahora Nos llega para comprar A jugadores Por ejemplo Como H1 Y bueno Los 4 jugadores Que nos faltaban y demás Algunos contratos y demás Que también les faltan los jugadores Vamos a poner este Este equipo en orden Vamos a poner este equipo Digamos en forma, ¿no? Pues eso Pues poniéndoles contratitos y demás Lo vamos a dejar preparado Para poder competir un poquito Con él en cuarta división, ¿vale? Ya estáis viendo Es un equipo de gana Ya hablé de él en un capítulo anterior Os dejo ahí también Bueno, en la descripción Tenéis varios links, ¿vale? Con tutoriales Y con todas las reviews De todos los equipos y demás Pero bueno Es precisamente este Ahí os lo dejo, ¿vale? Que lo estáis viendo en la pantalla Bueno Por otro lado Este es nuestro primer rival En cuarta división El partido acaba 0 a 0 Así es que no hay goles 474 moneditas Y pasamos al siguiente partido Bueno Un empate No está mal ¿Podemos decir que hemos perdido dos puntos? Sí Pero bueno Hemos ganado uno, ¿no? Que es lo importante Nuestro siguiente rival Bueno, ahí lo estáis viendo Vamos a ver qué pasa en este partidito ¿Vale? Porque todavía no habéis visto Jugar a este equipo de gana ¿No? En esta serie, ¿no? Bueno Pues ahí estaba Achu Con el balón Achu Para que lo sepáis Es un jugador muy rápido Y ahí su portero Se queda media salida Fijaros El centro que sale un poco medio mal La acaba cogiendo su jugador Madre mía Un gol Súper cochinote, ¿no? Pero bueno Gol al fin y al cabo Así es que 0 a 1 Nos poníamos por delante Y bueno Ya habéis visto que el rival Nos callaba la boca En el minuto 24, ¿no? Empate a 1 Venga Ese pase de De Petsu Ahí recoge Achu El balón para Dosan Que juega en largo Para Asante Asante Vamos a ver qué hace Asante Se la deja a Dosan Y Él mismo es el que se encarga De enchufarla para adentro 1 a 2 Venga, vamos Vamos bien Ahí está Opar El lateral También es bastante rápido Para Asante Que este ya ni te cuento ¿No? 95 de ritmo Ahí estaba con ese quiebro Se paraba Y bueno El rebotito Se encargaba O duro Nuestro delantero centro Que también es bastante rápido Es un equipo rápido Y fuerte Y eso lo hace Que sea muy especial ¿Vale? Bueno Aquí nos empata Nos empata No, perdón Nos mete el 2 a 3 Y así es como acaba el partido 2 a 3 Bueno La Tulipe 73 Le conseguimos sacar Esos 3 puntitos ¿Os dais cuenta De que prácticamente El 95% De los partidos Lo juego como visitante? ¿Por qué pasa eso? ¿No? ¿No? No me entra mucho En la cabeza ¿Vale? No me entra mucho En la cabeza Bueno Vamos a ponerles Un poquito De forma física ¿Vale? Para todos los jugadores Con esa tarjetita De plata Nos basta Y nos sobra Y bueno Vamos a ver Que es lo que ocurre En siguientes partidos Por ejemplo Este es nuestro Siguiente rival Bueno Tiene algunos Sí Es una media Bastante Bastante altita Lo que tiene ¿No? Bueno Ahí está Boateng Boateng para Adu Que bueno Adu es el lateral Ese de bronce Que tengo por ahí ¿No? Que juega otra vez Con Boateng Con Dosan Dosan Vamos a ver Que hace Dosan Se lleva el balón Claro que sí Bueno Es que Dosan Tiene muchísima fuerza Aunque Aunque penséis Que es un jugador De plata y tal Pero tiene unos números Muy buenos Fijaros el recorte De Asante El disparo y gol Cero a dos Oye Vamos bien con este equipo ¿No? Vamos bien Bueno Ahí está nuestro rival Que se le echaba a Rooney Y desde fuera del área Nos hacía el uno a dos Bueno Minuto cuarenta Era cuando nos metía el gol Pero el partido iba a acabar así Uno a dos Segundo partido ganado Llevamos dos ganados Y uno empatado Bueno No está mal ¿No? Cuatrocientas cincuenta y un moneditas Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Siguiente rival Bueno Una Bundes Con Pues Lo mismo ¿No? Jugadores bastante Con mucha media ¿No? Y demás Bueno Empatábamos a cero este partido También Cuatrocientas noventa y dos Monetitas Bueno Fijaros un poquito En las estadísticas ¿No? El empate fue un poquito Es un poquito engañoso ¿Vale? Bueno Pues ahí tenemos Jugadores sin contratos Habrá que ponerles contratos Pero bueno Llevamos dos ganados Y dos empatados No está mal ¿No? Lo de los empates También es un poquito Porque claro Pierdes dos puntos ¿No? Si hubiera ganado Ese partido Por ejemplo Pues seguro Seguramente Después Digas Cabo en la leche ¿No? Tenía que haber ganado Ese partido Y tal De estos partidos Es de los que te acuerdas Después ¿No? Pero bueno De momento No nos hace falta No hemos perdido ninguno Eso también es importante ¿No? No perder Está encaminado esto ¿No? Está bastante bien Vamos bastante tranquilos Próximo vídeo Próximo capítulo El desenlace ¿Vale? A ver si somos capaces De subir a tercera división Un saludito chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis recordar A porrear ahí el like ¿Vale? Un saludito Chao chao Chau